En plena cordillera de los Andes, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, durante más de 20 años el indio ofreció generosos sus riquezas. Chile vio el nacimiento, desarrollo y cierre del indio, un yacimiento que marcó historia y es un ejemplo palpable del compromiso de la minería moderna con el medio ambiente. La mina El Indio se ubica en la comuna de Vicuña, a 180 kilómetros de La Serena. Las operaciones se iniciaron en 1981, produciendo plata, oro y cobre. Fue un proyecto tremendamente interesante que contempló rajos abiertos, minas subterráneas, se hicieron más de 60 kilómetros de túneles en minas subterráneas y tiene características bien especiales. Fue el primer referente en Chile, a partir de esa época, de lo que significa un trabajo en altura. Los primeros planes de operación invierno a estas características y a esta adversidad partieron desde el indio. En esos tiempos no se conocían los sistemas de turnos prolongados como fue lo que partimos nosotros. Levantó el primer campamento para trabajadores mineros del país con altos estándares de calidad. También contribuyó al desarrollo de las comunidades de la zona con un alto impacto social. A mí me correspondió apreciar el impacto y el crecimiento que significó para la región la presencia y la apertura del mineral El Indio. Era un hito económico importante en la cuarta región. Se benefició la comunidad, la comunidad desde Huanta a Vignita Alta. El Indio, una de las minas de oro de más alta ley del mundo, había pasado por manos de cuatro compañías. St. Joe Minerals, Fluor Minerals, Bond Gold y Lag Minerals antes de que Barrick la adquiriera en 1994. Entonces Barrick ya tenía en mente el plan de cierre del yacimiento, reconocido como un hito en la minería chilena. El fin de las operaciones del yacimiento, originado en el agotamiento de sus reservas, se produjo el año 2002. En algún momento se agotan las reservas, que fue el motivo del cierre de esta mina. Se agotaron las reservas y se agotaron casi cinco o siete años posterior a lo que estaba el estudio. O sea, duró más de lo que tenía que haber durado. Durante su vida útil, su producción alcanzó 5.5 millones de onzas de oro, 24 millones de onzas de plata y 500.000 toneladas de cobre. Devolver este entorno a un estado lo más cercano posible al original. Fue un compromiso que Barrick asumió desde un principio. Con un plan de cierre que ha asumido voluntariamente en una época en que no era obligatorio ni conocido en la minería chilena. Uno de los principales desafíos que se nos presentó fue la ausencia de una normativa vigente para el cierre de minas. Es así como se produce lo que nosotros llamamos un encuentro de voluntades, que nos llevó a obtener la aprobación ambiental de este plan en diciembre del año 2003. En un plan inédito en Chile, de hacer un cierre lo más ambientalmente amistoso posible. Y para eso se hace un contacto con las comunidades del valle, con las autoridades, de manera de hacer algo totalmente participativo. Estuvimos alrededor de dos años indicando pueblo por pueblo qué significaba un plan de cierre totalmente voluntario. Incluso se hicieron visitas de los comuneros, los llevaron para que estuvieran en contacto y vieran ellos ocularmente cómo se estaba haciendo el cierre. Se firmó el acuerdo consensuado de cierre voluntario entre Barrick, las autoridades ambientales, las comunidades y la municipalidad de Vicuña. La compañía desarrolló paralelamente un programa de desvinculación asistida y reinserción laboral de sus trabajadores. Afortunadamente mucha la gente que trabajó con nosotros se pudieron incorporar a otros proyectos mineros y a otras faenas mineras por la experiencia que tenían, que eran bien recibidos en el mercado. Las tareas se iniciaron el año 2002 con el desarme de las instalaciones y movimiento de tierra. La infraestructura, los talleres, todo, que están en la cuenca de este río, se retiraron, se demolieron. Así se cerraron también los caminos de acceso. Se estabilizaron los taludes, los tranques de relaves, botaderos y rajos abiertos perfilando el paisaje de la mejor manera posible. Miren, nosotros ahora estamos acá en un pimpit, y bueno, toda la área que está hacia abajo, en todo ese plano ahí estaba la planta, tostador, la caza y cambio, toda la gerencia, la maestranza. Ahora se ve todo esto limpiecito y bien ordenadito. El río Malo, en lo de origen, en el año 78, 79, cuando empieza el proyecto, de manera de poder hacer espacio para la construcción de la planta, se tuvo que entubar y correr hacia un lado y dejar el espacio para la construcción de la planta. Se devolvió el cauce al río Malo, se hizo toda una simulación de cómo debería haber sido el cauce, y eso se volvió a poner en la posición que creemos que habría estado originalmente. Fue un encauzamiento con una ingeniería de punta de diseño para poder restablecer el curso del estero, tal como era antes que llegara la explotación minera. Es de suma importancia destacar que el cierre de la Minel Indio es el primer plan de cierre minero que se ha concretado en Chile, y sin duda marca un precedente en la minería nacional. La mayoría de la gente acá en el valle tiene una buena opinión y una buena percepción de lo que fue y de cómo se han realizado las cosas en este plan de cierre en la compañía Minel Indio. Realmente lo que dijimos en algún momento de minería responsable se está llevando a cabo. El encuentro de voluntades que se dio lograron ponerse todos a disposición de hacer algo bien y hacer un bien, y cada una de las partes se dieron en más de algo para que esto terminara como está terminando hoy día, que a nosotros nos tiene tremendamente orgullosos. Barrick hizo del Indio un ejemplo de minería responsable y marcará un hito en la forma de hacer minería en nuestro país. Barrick. Minería responsable.